El Santísimo Sacramento La práctica de la adoración tiene sus raíces en que en los monasterios y conventos la bendición del Santísimo Sacramento era una parte integral de la estructura de la vida de clausura. La práctica de este tipo de adoración comenzó formalmente en Avignon, Francia, el 11 de septiembre de 1226, para celebrar y dar gracias por la victoria obtenida sobre los cataros en las últimas batallas que tuvieron en la cruzada alvigense. El rey Luis VII de Francia les mandó que dicho sacramento se guardara en la catedral de la Santa Cruz de Orleans. La gran cantidad de adoradores hizo que el obispo Pierre de Corby sugiriera que la adoración debería ser continua e incesante. La madre Mestilde del Santísimo Sacramento fue pionera en la adoración perpetua de la Eucaristía en respuesta a Pere Picot. El convento benedictino fue fundado para este propósito. Se inauguró en Francia el 25 de marzo de 1654. Otra de las primeras prácticas comunes de la adoración es las 40 horas, un ejercicio de devoción en el que se reza continuamente durante 40 horas antes de que se celebre la Eucaristía. Se dice que empezó en Milán en 1537. Durante más de 128 años, las hermanas franciscanas de la adoración perpetua han estado rezando sin parar en Estados Unidos. La práctica empezó el 1 de agosto de 1878 a las 11 am. Continúa hasta la fecha. En la tradición católica al momento de la consagración, los elementos o dones, como son llamados para propósitos litúrgicos, son transformados en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Esta es la forma de la doctrina de la presencia real, la presencia sustancial actual y real de Jesús en la Eucaristía. En el momento, la consagración se da lugar un doble milagro. El primero, que Cristo se presente sustancialmente, y el segundo, que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y sangre, ya que los católicos creen que Cristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la Eucaristía le rinden culto y adoración. La adoración eucarística es aquella oración litúrgica que se realiza frente al Santísimo Sacramento cuando éste es expuesto para ello. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comenta, comparte y suscríbete. No olvides activar la campanita de notificación. Gracias.